Música 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 Y no esperéis, sin seguir regreso, yo estaré contento en el aberno, completando el fuego perfecto, fui de inspiración, de todos mis deseos. En el paraíso de los condenados, de los malditos y los encerrados, yo te diré, te estaré esperando, no es toda la vida. Y no esperéis, sin seguir regreso, yo estaré contento en el aberno, completando el fuego perfecto, fui de inspiración, de los malditos y los encerrados, yo estaré contento en el aberno, completando el fuego perfecto, fui de inspiración, de todos mis deseos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!